Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Luis García anuncia proyecto con Galilea Montijo y Carlos Loret de Mola. A través de su cuenta de Twitter, el comentarista de deportes Luis García anunció que viene un proyecto con Galilea Montijo y Carlos Loret de Mola. Uno de los programas matutinos más populares de la televisión mexicana es sin duda alguna hoy, pues el carisma, talento y ocurrencias de sus presentadores hacen que el público no se quiera perder una sola emisión del show. Una de las conductoras principales del matutino es Galilea Montijo, quien día a día enamora a sus seguidores con los atuendos que luce en cada emisión. La fama y popularidad de Galilea Montijo van más allá de la pantalla chica. Prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de 7 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. En su perfil, Galilea Montijo publica fotos donde aparece luciendo costosos atuendos que remarcan su figura. Por lo que ahora, la atractiva presentadora se volvió tendencia de búsqueda en redes sociales por una foto que publicó. En dicha instantánea aparecen el exjugador y analista deportivo Luis García, acompañado de Carlos Loret de Mola. La fotografía fue publicada por el comentarista de TV Azteca en su cuenta de Twitter y de inmediato se viralizó. Lo que causó más revuelo es que Luis García explicó que está trabajando al lado de Galilea Montijo y de Carlos Loret de Mola en un nuevo proyecto. Nuevos proyectos en el horizonte con este par de genios, escribió en la descripción de la publicación. Por ahora no se tienen más detalles sobre el encuentro que tuvieron ni de qué podría tratarse el plan que tienen entre manos. Sin embargo, uno de los rumores apunta a que Galilea Montijo podría salir pronto de Televisa, por lo que está uniendo fuerzas con sus colegas para no quedarse sin empleo en caso de que sea expulsada repentinamente de la televisora de San Ángel. Mientras tanto, se sabe que Galilea Montijo participará en el Teletón 2019, que se llevará a cabo este sábado 14 de diciembre. ¿Tú qué opinas sobre la publicación de Luis García? ¿De qué crees que trate el nuevo proyecto de Luis García, Galilea Montijo y Carlos Loret de Mola? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.